¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sonic! ¡Suscríbete al canal! 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 Sonic, el caos es un espíritu fiel. Si él obtiene esa última caos esmeralda, nos hemos terminado. No necesito explicar. Nos vamos a ir. ¡Tales! ¡Sí! ¿Qué? ¡Oh, jeez! This place, it looks familiar. It's not a dream after all. Nope. Y aquí está la causa de todo. Get out of my way! No way! Did you hear what I said? I won't obey. We need those seven emeralds to give us total power. It's power for the people. And they are your people too, you know. We must get that emerald. Grieve is our enemy. Once it starts, you will always want more. Please don't do this. I beg you. Bah! I don't listen to the words of a child. Ready men? Charge! Father! We will! We will! Woohoo! Woohoo! Tres! Woo! We will! We're good. No! ¡Ah! ¡Es un monstruo! ¡No! ¡Y así fue! ¡No! 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 ¡Wait up! The seven emeralds are the servers. Chaos is power, enriched by the heart. The controller serves to unify the chaos. The seven emeralds can change our thoughts into power. If this emeralds controls that power, please, you must stop him. Sonic, wake up! I was on a snooze cruise, I guess. Good thing you're okay. You just sorta conked out there. Knuckles left already. Come, we gotta go after the last emerald. Uh, lead the way. It should still be on board the tornado too. Aha, o sea que hay que ir a... ¿Dónde era? Ah, ya me acuerdo. Hay que ir al carrito minero de allá atrás. Ay, ay, ay. The train headed for the station square will be departing soon. Nice. Look, it's the tornado too. Yeah, so let's get the chaos emerald and leave. What? No. No, he's got the last emerald. Now what do we do? Observamos el caos. No, he says. There's not this. He says that a lot of people don't be able to do it. He said that he has a whole lot of people don't be able to do it. He says, he says, what we do are. Not that he, he tells us some people don't be able to do it. Yeah, what a little bit. He said, I like it. Oh, I'm so sorry. ¡Gracias! 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 ¡Si no iba simplemente a sueño, ese monstruo es una verdadera menace! ¡Eggman! Parece que él también está tras el caos. Este parque de carriera fue hecho porque algo así podría suceder. Tú has defiado tu maestro, maldito. Las montañas se destruirán en todas partes. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sílo de suficiente! ¿Quién crees que eres de todas? Oh, es tú... ...el quien se abrió el caos en la Esmeralda de T'Kal. Mi corazón siempre ha estado en el Máster Emerald, con los caos. Ahora está lleno de la tristeza y la tristeza. Y si se continúa, va a destruir el mundo como lo ha hecho antes. Mira, él ha absorbido el poder del Máster Emerald ahora. ¿Cómo puede eso ayudar? No cambiará la forma de que se siente dentro, ¿no? Su corazón todavía permanecerá en tuya, y su angustia simplemente no van a desaparecer. Solo estará trabado por siempre. ¿Qué elegimos tenemos? Hey, Sonic! Amy! Here, take this! Hey, chicos, ¿qué tal? Chaos solo usa el poder negativo de las Emeraldas. Sonic, tú deberías ser capaz de hacer su poder real. Así que no puedo decirlo, creo que Tails está correcto en esto. ¡Vamos, Sonic! ¡Sí, Sonic! ¡Sí, Sonic! ¡Sonic! ¡Sonic! Negative forces aren't the only way to empower the Chaos Emeralds! 3,2,1, ¡Sonic! Our positive feelings toward each other can make them work! ¡Sonic! Our hearts together form awesome powers! ¡Sonic! ¡Sonic! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí está! ¡Oh sí! Aquí vamos. Contra Perfect Chaos. Y de fondo tenemos una de las mejores canciones de Crush 40. Open your heart. Ahora, con Super Sonic hay que tener cuidado porque tenemos que mantener una velocidad estable para llegar hasta donde está Perfect Chaos y darle en la cabeza. Así. ¡Bum! Pero va a empezar a disparar rayos y si nos da con uno vamos a perder la velocidad. ¡Ay Dios mío! Y digo, los controles de Super Sonic no son tan buenos como parecen, pero... ¡Es posible! ¡Llega, llega, llega! ¡Bum! Eso es. Ahora, esta es solo la primera fase. En la segunda va a empezar a disparar más rayos y va a ser más difícil. Y se va a acabar la canción, aquí es lo que no me gusta. Ahora va la fase 2. Ahora va la fase 2. ¡Vean eso! ¡Ah! 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 Y tiene tornados. ¡Lanza tornados! ¡Llega, llega, 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 Sanic! ¡Llega, llega! ¡Uh! Igual son tres golpes, pero les digo, con esos rayos que dispara va a ser más difícil llegar. Ahí casi no la libramos. Hay que... Y también... Como verán... Vean, ya me dio ahí. Bueno, no vamos a llegar ahora. No. ¿A qué les iba a decir? Ah, sí, que tenemos... Empezamos con 50 anillos. Hay que mantener... Por lo menos... Bueno, hay que mantener los anillos porque... Si no... No podemos mantener la fase super. Entonces... Hay que tener también mucho cuidado con eso. ¡Ay! ¡No es cierto! Ahora choqué yo. ¡No! ¡Ah! ¡No puede ser! Ahora fue mi culpa. Ahora fue mi culpa. ¡Eso! ¡Cuánto! Llega, 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 llega. ¡Pum! Eso es. Un consejo, no usen el mismo camino siempre porque... Para encontrar más anillos. Es lo que acabo de hacer yo. Entonces, más, vámonos por acá. Así. Vamos a llegar en safe. Sí, 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 sí. ¡Ay! ¡No llegó! ¡Rollos! Está un golpe, está un golpe. ¡No, maldito seas! ¡No! ¡No, maldito seas! Consume anillos muy rápido, Super Sonic. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Eso, eso! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bum! ¡Ah! ¡Eso! ¡Eres historia! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Caos has changed again, this time for the better. Yeah, Super Sonic must have neutralized it, so it's nice again. These are the Chao you were protecting. They stayed alive for generations, and now live peacefully with humans. The fighting's over, harmony's restored, and life goes on. Thank you so much. Thank you so much. All's well that ends well, right? Ahí falta Gamma. Sonic! Y ahora sí puedo decir, eso fue todo por Sonic Adventure DX para el Xbox One. Ah, estuvo súper bueno, ¿eh? Me encantó. Esta es la tercera o segunda vez, no me acuerdo bien, que termino este juego al 100%. Y, uff, está muy bueno, ¿eh? Tenemos otra vez de fondo el tema principal. Es Open Your Heart de Crush 40. Pero, ¿qué puedo decir de esta historia final, o sea, me gusta como, no importa la historia que tú estuvieras jugando. Tikal siempre te daba señales así como de que esto va a pasar y voy a necesitar tu ayuda. Y entonces esto fue lo que pasó, ¿no? Casi, casi, casi el apocalipsis con Perfect Chaos, pero con Supersonic logramos hacerlo muy bien. Y, pues como dije, hay falta Gamma, pero ya sabemos qué pasó, ¿no? Ah, ya lo siento. Yours is filled with evil and mine is not. There is no way I can lose. Can't hold on much longer. I know it's a one-way track. I'm not gonna think this way. Close my eyes and feel it burn. Open your heart, it's gonna be all right. Me encanta esa canción. Crush 40 siempre tiene las mejores canciones para Sonic. Ya no sé qué más decir. Ya dije todo lo que tenía que decir, así que voy a dejar que disfruten la canción. Sin mí, cantando, voy a cantar por acá, por mi cuenta, ¿ok? Los veo después de los créditos. Can't hold on much longer. But I will never let go. I know it's a one-way track. Tell me now how long this will last. I'm not gonna think this way. Nor will I count on others. Close my eyes and feel it burn. Now I see what I've gotta do. Open your heart and you will see. No. I with attitude. It's a point. It's a point. No, it's a point. I let it go. Yo, yo, to fire. You love it. stringiment. nitrogen. Go chick Family Owner. I know it's in the ring. ¡Gracias! 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 Ahí está, eso fue todo y ahí está finalmente Caos en paz, junto con los Chao y Tikal Ahí está, 50 emblemas Acabamos Como dije Vamos a seguir con Sonic Adventure 2 En el Es el primer video del próximo año Así que Si te gustó Sonic Adventure DX Cualquiera de los episodios que hicimos Cualquiera de los fails que tuvimos Por favor dale like, favoritos Suscríbete y comenta Cual fue tu momento favorito O cual es tu historia favorita Si es la de Super Sonic Pues dilo también, no se vale Digo, puedes jugar como Super Sonic Y ya con eso gana muchos puntos Nos veremos en el próximo video Que será Sonic Adventure 2 HD Como dije, igual para el Xbox One Una vez más, gracias por ver Esto es Immortal Games Yo soy Immortal Abdi, cuídense Ciao I'm not going to think this way